Dentro de las labores que se van realizando, el trabajo desarrollado de la municipalidad en el orden de legislación, la semana anterior se sigue tratando, porque no es un tema que es reciente, sino es un tema desde la administración anterior, el tema parque de la familia. Parque de la familia que en sí, pues, quizá deba de llegar ya en un corto tiempo a su finalización, para que la inversión realizada, que son alrededor de casi 7 millones de dólares, esa inversión sea retribuida a los latacungueños y a todos quienes puedan a futuro visitar este parque de la familia, que así está denominado la Hacienda Tilipulo, que es un patrimonio, tiene historia. Es decir, esta inversión con dineros de los latacungueños se ha retribuido también en el bienestar, no sólo del cantón, sino para todo el país, ya que incluso se buscaría tener visita también desde extranjeros, para que también puedan ellos desembolsar los recursos que deberán ser destinados también al pago de planilias. Pago de planilias, pago de planilias que de acuerdo a la información entregada y manifestada, ya son pagos de planilias ya por órdenes en vía legal hacia el contratista. Deberemos de pedir igualmente al equipo legal del municipio, pues, que se actúe con la mayor celeridad, igualmente en defensa también de los recursos latacungueños, ya que siempre hay un desbalance en el tema del porcentaje de avance de obra versus a los recursos que ya se han pagado a los contratistas. En este sentido, la ordenanza se trata de generar un tarifario, un tarifario que permita obtener recursos para poder dar mantenimiento a la obra pública, porque ese es uno de los lineamientos del Banco del Estado. Sí, generar recursos no para recuperar dinero invertido, sino recursos que permitan al menos dar mantenimiento y así poder cuidar la obra pública que queda ejecutada. En ese sentido, hemos realizado nuestras observaciones, nuestros aportes, ya que la ordenanza a la larga tiene que ser una herramienta, un instrumento que permita dar un servicio ágil, eficiente a los usuarios. En ese orden, hemos aportado un articulado tal como lo siguiente. Por ejemplo, muy necesario que esa convivencia de quienes visiten el parque tengan esa armonía de descanso también, entonces hemos solicitado que se inserte un artículo en el cual se prohíba el exceso de ruido, es decir, el exceso de decibeles permitidos para el uso de equipos sonoros, en este caso de los mismos altoparlantes, por así decirlo, acciones que se lo ha dicho. Observaciones, otra observación, tales como la fácil y rápida tramitación en los servicios o documentos, considerando que solicitamos que se considere que tenemos la ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Lógicamente habrá que diferenciar, en eso sí ser claros en la ordenanza que hemos manifestado y hemos analizado, hemos observado, que más bien sea para, de pronto, instituciones, que con antelación realicen estas actividades y ahí sí tengan unos días de aprobación por parte de la administración del parque de la familia. Así también hemos realizado observaciones que dentro de estos tarifarios también se manifiesta de que la dirección de ambiente deberá generar los costos, lo cual nosotros no estamos de acuerdo y hemos indicado que es la dirección financiera quien tiene dentro de su orgánico estructural establecer justamente el asunto económico, el manejo económico también del GAT municipal del Cantón La Tacuna.